Música Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costaraz.com comentando que estamos viendo la sesión de hoy de momento caídas superiores al 1,5% IBEX 35 nuevamente bajando ya saben que vimos estos días atrás superar la zona de 10.600, todo era alegría ya comentamos que mucho cuidado que no se podía dar nada por hecho que los bancos estaban cansados estaban llegando a zonas que mientras la subida se estuviese produciendo solamente con ellos era inaguantable mantener el IBEX 35 al alza y bueno, de un día para otro, ya ve, las penas ¿Dónde lo tenemos en estos momentos? En estos momentos, técnicamente, vamos a ver un gráfico rápidamente, en 90 minutos, que estamos llevando en la web ya ven que desde estos días atrás estamos teniendo ya las señales negativas así lo hemos comunicado, desde la zona 10.500 aproximadamente zonas claves que situaríamos para hoy, en estos momentos estaríamos justo en 10.140 hemos, una alerta que hemos pasado hace unos momentos, en la parte privada hemos venido a aumentar zona de 10.140 para el IBEX 35 la situaríamos clave, justo donde estamos solamente que habrían recuperaciones si volvemos a cotizar por encima de 10.200 es decir, si desde aquí empieza a recuperar y volvemos a recuperar la zona de 10.200 correcto, si por casualidad perdemos finalmente los niveles actuales de 10.140 los siguientes objetivos habría que situarlos próximos a los 9.800 con lo cual, más leña al mono. Lo bueno y lo malo, lo bueno sería que si se produce esa caída que sea con el sector bancario, que es lo que ha subido mucho y lo que de momento no ha bajado y mucha gente dirá, no, como nos comentaban esta mañana en la radio que hemos estado interviniendo que recomendásemos esos valores que más fuertes estaban técnicamente y yo lo que digo siempre, porque preguntaba un oyente por Grifols, que había comprado en 40 en zona de máximos históricos que estaba en 38, que le habían dicho que técnicamente estaba muy bien y estaba muy fuerte, y yo lo que digo siempre en estos casos, no se puede comprar un valor porque técnicamente esté fuerte si además está en máximos históricos con lo cual, lo mejor en esos casos es olvidarse ¿Qué ocurre con los bancos? No es que estén en máximos históricos pero si uno ve la evolución de estos últimos meses, han subido una pasada con lo cual, tranquilidad, ¿y por qué decimos tranquilidad? porque ayer tuvimos un susto en los mercados americanos y hay muchos que dicen que hablan de desplome de los mercados americanos yo la verdad es que lo que vi, vi caer un 3% al Nasdaq, que es de lo que más bajó vi caer un 6% al sector biotecnológico, que se llevó un palo importante pero claro, no hay que ver lo que hizo ayer hay que ver la evolución que han tenido durante los últimos meses ahora mismo, los mercados americanos, sector biotecnológico, sector tecnológico muchos de los valores nos estarían empezando a dar la razón que el peligro está allí, no está aquí o sea, no está aquí en el IBEX 35 el peligro está en los que han alcanzado máximos históricos y donde, por ejemplo el Dash, máximos históricos mientras el IBEX 35 nos hemos tirado muchos meses sin mover vamos a poner varios ejemplos del mercado americano en pantalla, un fondo que es una réplica del sector biotec pueden ver la evolución que ha tenido en los últimos dos años ha subido de 40 a 140 ayer cayó a 110, 109 o sea, de momento lleva una caída es un 30% desde los máximos lo que hace Centis en dos sesiones o sea, que tampoco hay que llevarse a la cabeza las manos de sorprenderse porque allí en los americanos esto es muy normal pero claro, algo que ha subido de 40 a 140 oye, algún día tenía que venir el recorte pues bien, ya el recorte de momento estaría con lo cual, si baja 15, 20% más no pasaría absolutamente nada otro gráfico, Nasdaq 100 de los que seguimos en pantalla tienen realmente si ven todo el gráfico ¿ha bajado mucho el Nasdaq? pues no ha bajado nada o sea, que nadie diga ¡uh! se ha desplomado no, 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 cuidado que los que tienen que tener cuidado son los que sean añadidos al mercado ahí arriba que no, cuidado porque el Nasdaq si baja otro 10, 15, 20% no pasaría absolutamente nadie por último, uno gráfico del Dow Jones de momento ayer pegó una bajada en los últimos momentos porque todo hay que decirlo o sea, todo hay que decirlo la caída se produjo en muy poquito tiempo y volvemos a recordar en el mercado solo hay máquinas 80% es negociación de algoritmos y negociación de programas informáticos y dijimos que mientras sube no venden pero cuando empieza a bajar empiezan a vender hasta su padre con lo cual la caída muy vertical que dieron en el corto plazo ayer en los últimos momentos y si uno mira el diario bueno, el Dow Jones puede bajar mil puntos y no pasar absolutamente nada sería una corrección tranquila con lo cual que por favor si bajan 100 bajan 200 bajan 300 no hablen de desplomes que desplome sería bajar en una sesión mil mil 200 puntos eso sería un desplome no es lo que estamos viendo ahora por último pues nada volver a comentar a reafirmarnos lo que estamos diciendo estos últimos meses señores el peligro está fuera no está aquí en España dinero que salga por ahí fuera no duden que va a ir entrando aquí en España ahora no hay que dejarse llevar IBEX 35 no el IBEX 35 puede aguantar si vienen recortes de los bancos evidentemente desplomará pero hay que seleccionar los valores es decir bancos de momento no entro mientras recorten telefónica si baja más empezar a comprar otra vez telefónica 11.30 de 11.30 para abajo 10.80 zona de compra construcción fomento sacir valores que están de vuelta valores no IBEX NH un valor que está de vuelta para largo Celtia valor que está de vuelta para largo eléctricas tras la colocación de Bankia ayer Iberdrola aprovechando la caída ahora o sea no cuando sube ahora que recorta ahora es momento de tomar posiciones en esos valores que todavía no han despertado mucho de manera que hay que tener paciencia y tranquilidad por último el tema de de óleo ya o sea lo que podemos decir de momento a día de hoy según las noticias que ha aparecido ayer tarde es que CVC compra el 21% a Bankia y la otra caja y lo que podemos decir de momento que Bankia no ha defendido los intereses de sus accionistas eso es lo primero porque lo podía haber colocado y lo tenía que haber colocado muy por encima y era la intención de manera que nos lleva a pensar que los intereses que ha habido y lo que hay bajo manga ha pesado más que lo que tenían que haber hecho no obstante ha pasado lo mejor que podía pasar que comentamos de momento no hay OPA aunque han dicho que lanzarán una OPA 038 pero tendría que acudir su padre ¿por qué? porque ya hay dos cajas que han dicho que no van a vender y luego está Oji Blanca que le han hecho la cama le habrán hecho la cama a ellos y a otros con lo cual mucha tranquilidad la empresa es la misma incluso mejor hoy que ayer y es una empresa que está de vuelta y ahora mismo si antes teníamos un límite en 0,50 que era donde podían presentar una OPA y que todo el mundo acudiese ahora no va a acudir ni Dios o la segunda opción que algún italiano se mosquee y diga venga pasta encima la mesa y lance en estos momentos una OPA por encima del precio del mercado no digo que vaya a pasar lo de Endesa pero una pequeña posibilidad hay en cualquier caso el que esté en de óleo que esté muy tranquilo y que por supuesto yo desde luego no recomendaría vender y lo que sí recomendaría es comprar ahora que baja entre otras cosas porque los 0,38 los tenemos ahí a la vuelta a la esquina con lo cual que pase un buen fin de semana preparando la semana santa el que se vaya a vacaciones buenas vacaciones y los que no aquí estaremos el lunes currando y siguiendo el mercado Juan Carlos Costa desde costaros.com ¡Gracias!